Buenas noches, como siempre hacemos cada vez que tenemos una oportunidad como esta lo primero que hacemos es agradecer, agradecer a Dios por esta noche que nos regalen miren la luna, las estrellas, el martes o el lunes cuando estuvimos acá estábamos todos con frío y preocupados y yo les dije el viernes va a ser una linda temperatura, gracias a Dios por eso gracias a todos quienes le dan cuerpo, contenido, que son la materia prima en el buen sentido de todas las actividades que hoy van a quedar graficadas aquí gracias a todos y cada uno de los profesores gracias al personal municipal de cada una de las dependencias gracias al personal municipal que hoy desde hace varios días trabajó para que esto esté en condiciones, para que el arbolito que vamos a encender dentro de poco lo podamos hacer de la mejor manera, la decoración que hay en diferentes lugares públicos de la ciudad gracias a Silvia que coordina todas estas actividades gracias a quienes no son de esta comunidad pero vienen a aportar su saber, su conocimiento para que nosotros nos enriquezcamos, para que ustedes se enriquezcan Mariano, Perlina, María Elena está por allí, del INTA, no la veo, ahí está, ahí saluda quiero destacar lo del INTA porque somos uno de los pocos beneficiados en esta provincia de la enorme cantidad de cursos que en forma gratuita y por eso somos beneficiados podemos brindar a través de ellos durante el año y que seguramente el año próximo lo vamos a seguir haciendo tantas, tantas cosas para agradecer, tantas posibilidades que tenemos los sancarlinos de formarnos, de capacitarnos, de entretenernos, de tener a través de tantos cursos hasta una salida laboral y todo, 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 absolutamente en forma gratuita eso nos tiene que enorgullecer a todos y cada uno de quienes formamos parte de esta comunidad y más allá de decir tantas palabras porque en definitiva lo que interesa es lo que vamos a ver o lo que vamos a disfrutar a modo de ejemplo, a modo de muestra de todo lo que hacemos de todo lo que hacen cada uno de ustedes quiero terminar mis palabras diciendo o repitiendo algo que dije hace un par de días cuando me preguntaron cómo quería que recuerden nuestras gestiones y yo dije que quería que se recuerden nuestras gestiones con dos fotos una foto de esta ciudad hace 25 años en 1995 y la foto de ahora, de la actualidad refiriéndome a esto específicamente cuando llegamos a la gestión en 1995 había un taller de teatro que se desarrollaba en el cine Rivadavia y un taller de danza folclórica que se desarrollaba en el sindicato del vidrio, en el voltio y hoy después de 25 años podemos mostrar lo que hicimos en nuestras gestiones el centro municipal de actividades culturales que en esta tuvimos que ampliarlo porque no podemos disponer de la totalidad de él porque está ocupado por la biblioteca Rivadavia el jardín botánico, el área de emprendimiento productivo del jardín botánico el campus universitario municipal, el punto digital, las dependencias del centro de exposición y venta donde mañana se va a habilitar la muestra de los talleres del centro cultural este lugar que inauguramos hace poco y todo este ámbito que nos cobija y teníamos esos talleres que nombré no hace falta que yo diga lo que tenemos ahora porque cuando escuchen el relato van a ver la interminable cantidad de posibilidades que tienen, que tenemos los sancarlinos para poder participar de ello gracias porque todo esto lo hemos hecho en comunidad y lo hemos hecho con nuestros propios recursos con los recursos de los sancarlinos que durante muchos años nos confiaron a nosotros la obligación de administrarlos de la mejor manera no recibimos nada extra ni de la provincia ni de la nación entre nosotros los hemos hecho con nuestros recursos gracias por haber acompañado tantos años de gestión saben que estamos en los últimos días en la postrimería en nuestra gestión a pocas horas de dejar la función pública gracias por ese acompañamiento gracias por entender muchas, casi todas las cosas que planteamos y que tal vez en primera instancia no se entendían pero que el tiempo así lo hizo entender gracias, gracias, gracias y felicidad para todos gracias, gracias, gracias